Luego de encontrar todo su sótano escrito, Fede Vigevani se siente preocupado. También lo hicieron en la bodega de Yankee. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Yo soy Pato Viral y sean bienvenidos a una nueva investigación. Tengo varias noticias para contarles a todos ustedes. La primera noticia es que Fede vuelve a anunciar que Alpha es un payaso y que muy pronto en los próximos días lo va a comprar en la Deep Web. La segunda noticia que les tengo es que algo extraño está ocurriendo en la vida de Yankee. Quizás se ha involucrado en algún problema de los payasos de la Deep Web en unos minutos. A continuación te voy a contar toda la verdad. Pero antes tengo que decirte que si eres nuevo o nuevo en este canal y quieres unirte a esta hermosa familia, lo único que tenés que hacer es suscribirte, activar la campanita y lo más importante de todo, dejar un grandioso like. Ahora sí amigos, vamos a comenzar con un nuevo video. Vamos a comenzar con una nueva investigación. Este video es muy importante amigos. No sé, quizás lo vieron, quizás no lo vieron. Está en la pestaña de Shorts en el canal de Fede Vigevani. Y es un video muy importante porque habla sobre los payasos de la Deep Web, pero especialmente de Alpha. Veamos, a ver. Este último año he comprado cuatro payasos en la Deep Web. El primero fue Doofy, el payaso loco. Después compré a Minimini, un payaso agresivo de 2 metros 45 de alto. El tercero fue Dindón, el que más miedo me dio. Un payaso triste. Y por último, Luli. Una payasa que tuvo control de toda mi casa y que casi le prende fuego. La enfrenté, pero antes de irse me amenazó. Alfa los va a matar. Alfa. ¿Quién es Alfa? ¿Un payaso? ¿Un demonio? Me puse a investigar, entré de nuevo a la Deep Web y vi que Alfa se podía comprar. Esto quiere decir que Alfa sí es un payaso. ¿Será el líder de la Deep Web? Suscríbete si quieres que compre a Alfa y lo enfrente. Debe ser una locura. Ok, ok. Repasemos, porque acá Fede está confirmando algo que hasta el día de ayer nosotros teníamos dudas. ¿De quién es Alfa? Escuchemos. Viste. Y por último, Luli. Una payasa que tuvo control de toda mi casa y que casi le prende fuego. La enfrenté, pero antes de irse me amenazó. Alfa los va a matar. Alfa. ¿Quién es Alfa? ¿Un payaso? ¿Un demonio? Me puse a investigar, entré de nuevo a la Deep Web y vi que Alfa se podía comprar. Esto quiere decir que Alfa sí es un payaso. ¿Será el líder de la Deep Web? Suscríbete si quieres que compre a Alfa y lo enfrente. Debe ser una locura. Alfa es un payaso. Lo acaba de confirmar Fede Vigevani. Obviamente, muy, muy pronto lo va a publicar. Y yo creo que ese va a ser uno de los videos más vistos en todo su canal. ¿Por qué motivo? Porque es un video que todos los suscriptores de Fede están esperando hace muchísimo, muchísimo tiempo. Queremos saber quién es Alfa. Queremos conocerlo. Y además, obviamente, queremos ver el final de esta tremenda historia. Ahora avancemos porque algo extraño sucedió en el edificio donde Shanky vive actualmente. Donde antes vivía Fede Vigevani. Ve, ve, wey. Mi bodega está abierta. Es mi bodega. Wey, te lo juro que no es tu... Amigos, en el de este puesto fue a bajar el video. Esto no es parte del video. Está abierta mi bodega. Espérate, espérate, espérate. Wey, ¿por qué está abierta mi bodega? What the fuck? Huele raro. Huele raro encima. Ah, mira, esta matéria que me fue bien. Ja, 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 ja. ¿Qué? A ver, la bodega estaba abierta. Es ese sitio donde pueden guardar cosas, cosas que no quieren tener en el departamento. Van y lo guardan allí abajo. Pero parece que está abierta y parece que alguien escribió en la pared. No mames. Wey, júrame que tú me lo... No, wey, te lo juro por mi bien, te lo juro. Wey, no es ma... Es una broma. No mames. ¿Te observo? Te observo. Wey, qué verga. Wey, ustedes me están jodiendo, wey. Se pusieron de acuerdo con mi mamá. Wey, se pusieron de acuerdo con mi mamá o algo, wey. No, ¿por qué era anterior? No sé, wey. Me quieren hacer una broma o algo, saben que iba a grabar. ¿Qué dice? Wey, dice, vete y luego, ¿a qué dice? Te observo como diez mil veces, wey. Wey, qué verga, wey. Neta, si estás en una mamá, neta, no empiece. No, 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 por eso. Te observo. ¿Ok? ¿Qué está Alex? ¿Está Max? A ver, tranquilamente se puede tratar de una broma, pero también se puede tratar de un grave problema. De que alguien no quiera a Yankee, que lo esté amenazando de esa manera. Vean que dice, vete también. O sea, es un pentagrama, wey. Hay un pentagrama en mi puta bodega. Cruces al revés. Eso no mierda, no sé qué mierda sea eso raro, wey. Parecen a símbolos, wey. Y luego te observo desde el... No está ni forzado, no, neta. ¿Pero eso tenía llave? Sí, eso tiene llave, eso tiene su pinche llave. ¿Pero si tienes llave? Sí, sí, siempre lo cierro con llave, wey. Aparte es muy raro que bajemos abajo. Exactamente. A ver, amigos, si está cerrado con llave, obviamente se puede tratar de una broma. Porque quizás uno de sus amigos consiguió la llave y entró. Ahora, si no se trata de una broma, esto es muy peligroso. Porque como entraron para escribir la pared, también pueden entrar para robarle algo, ¿verdad? Tomale foto a todo esto. Uy, qué verga. Si no, wey, ya vamos, ya jugan. Méntale los fotos. Qué verga. O sea, no tienes que reportar. Sí, wey. O sea, ¿no te robaron? La llave se puede aplicar. Es checar que también no te hayan robado nada, wey. Yo no vi nada. O sea, no sería ni valdaleado. Exactamente, amigos. También pueden robarse algo. ¿Qué fue eso? ¿Por qué hay espacio entre mi bodega? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué pedo? ¡No manes! ¡No manes! ¡Eh! Hay alguien ahí. ¡No manes! ¡Qué pedo, wey! ¿Qué pedo? ¡No manes! ¿Qué pedo? ¿Nos estás siguiendo? ¿Había alguien ahí, amigos? Wey. ¿No, wey? ¿Cómo mierda voy a conocer a esa persona, wey? Aparte, me lo vi, wey. ¿Qué pedo, wey? ¿Había una persona detrás de ellos, amigos? Si me asusté, no me lo esperaba, eh? No me esperaba que aparezca esa persona detrás de ellos. Ya sé, wey, qué verga. No, wey, no. Yo siento que es una broma, wey. Pero muy cabrona. Lo voy a marcar a Carlitos, wey. Porque siento que me estás haciendo una broma al pendejo. Es muy justo que esté alguien ahí cuando llegamos a tu almacén. Es muy justo, o sea, qué coincidencia. Sí, wey. Es mucha coincidencia. Yo siento que es una broma. Y lo mismo la otra vez. A ver si se trata de una broma o qué es lo que está pasando. Le voy a marcar a Carlitos porque, de verdad, si es una broma, neta, es un hijo de puta. Ey, ¿qué onda? Oye, wey. ¿Tú me hiciste una broma, wey, para tu canal o algo así? De... Es que, wey, me encontré de que símbolos satánicos son... Hace cosas así super random en mi bodega, wey. What the fuck? Pero no tiene llave. O sea, no tienes llave de mi bodega, ¿no? No sé, o sea, le contaste a mi mamá, pero es una broma. Claro, es verdad. Bueno, hoy también, si esto se trataría de una broma, obviamente Carlitos no le va a confesar la verdad en este momento, ¿verdad? Va a seguir con la broma. Gracias. Qué verga. Ok. Lucas no vio acá. Fede tampoco. Es mucho pedo para que vengan a hacer. Es que, aparte, o sea, nos pers... Wey, había un cabrón ahí. Y lo acabo de checar y se vio, wey. Un wey ahí, o sea, de que en capucha negra, wey. Este, en capuchado. O sea, encima en capuchado, wey. Ahí está, ahí está, ahí está la persona. Ahí lo podemos ver mejor. Claro, porque no lo habíamos visto. No se ve absolutamente nada. Se lo ve todo, todo negro y en capuchado. Yo vi una silueta, pero a mí que gritó nada más. Wey, pudo haber sido un poli, pero lo vi medio en capuchado. Y es que aparte, un poli no te llega así. O sea, y aparte en capuchado, no te lo sé. No tiene sentido. Ajá, está. O sea, ese para mí fue el que hizo la... O sea... Pero, si está tan atendiente, como... Y es que, te lo repito, o sea, no es la primera vez. Siempre pasa algo. O sea, desde que fuimos a ver lo del peluche, alguien nos tira algo, hace un ruido. Y ahorita que volvemos a bajar, aparece un tipo con tu bodega abierta. Pero es que es imposible. O sea, ¿cómo chingados saben a qué hora vas a bajar? Exacto. Wey, al menos aquí haya sido pura coincidencia de que bajamos y justo está ese cabrón ahí haciendo su mierda esa. Pues ya sí fue un poli, entonces. Sí, pero ¿por qué un poli sería eso? Un poli no te llega así. O sea, aparte de ser un poli, ¿por qué estaría justo fuera de mi bodega? Exactamente, amigos. Es muy extraño. Obviamente no era alguien de seguridad. Alguien de seguridad no estaría encapuchado de esa manera. Puede ser... Puede ser que esa persona encapuchada sea la misma que escribió dentro de la bodega. O puede ser que sea un cómplice. O puede ser que no tenga nada que ver. Gritándonos porque salimos de ahí. ¿Y si fuera una bodega no mía, entendería por qué llegaría un poli, pero es mía? ¿Pero no mía si no sea eso que estábamos robando o algo? ¿Por qué estaríamos robando? No traemos nada. ¿Por qué pensaría eso? Aparte, yo casi nunca, nunca veo un poli en el hospital. A menos, yo siento que todavía es una broma. Porque siento que algo así que pasa está como un cabrón. Yo siento que podría ser mi mamá. A ver, llamando a la mamá de Shanky. ¿Qué onda, mamá? Oye, este... No me asaltaste a hacer una broma de rayar el sótano. Es que ya ves que iba a grabar el video dándole un cheque a Fede de 10 millones. Justo cuando estaba bajando, encontramos que el sótano estaba entreabierto. Y cuando entramos estaba todo rayado con sombras satánicas y cosas así. Sí. Claro, obviamente la mamá se va a preocupar también porque le pueden haber robado algo. Sí, o sea, todo está ahí, pero está rayada las paredes y la puerta. Son cosas satánicas. Hay un pentagrama que decía, te observo, o sea... No, tú no me estás haciendo una broma, neta. Y tampoco fue Carlitos porque ya le marqué. No me asaltaste a hacer una broma de rayar el sótano. No me asaltaste a la broma de rayar el sótano en su copa. Pero la verdad es que me puedo hacer bien y... No, no. Había una persona. Exactamente. A ver, Carlitos, perdón. Shanky dice que parece que todo está bien, parece que no falta nada. Pero, obviamente no se fijó a detalles y seguramente los padres saben mejor que él qué son las cosas que están guardadas ahí. O sea, que es probable todavía que se hayan robado algo. Vamos a ver a una persona. También había una persona de acá afuera de la bodega y nos empezó a perseguir. Sí. No sé. Ajá, no sé, no sé. Como que si estuviera esperando, como que sería puesta que íbamos. Vamos. Vamos. A ver si pueden ver las cámaras, muy bien. Sí, está bien. Vale. Güey. Pues vamos. Yo diría que podamos hacer serio. Pero es que el peor es que justo en esa zona no hay cosas. Pero nosotros, pues... O sea, tienes el video, güey, ni modo que no te crean. Bueno, sí, es verdad. Sí, aparte está el sótano. Así, ¿sabes? Pues dile que lo vemos abajo. Para ir. A ver. Ojo. O sea, que se escuchó como se forcigió en esta cosa. Sí. No hay nadie. Se escuchó como si alguien estuviese afuera, ¿no? No, amigos. Ya... Esto ya es mucho. Ya aquí voy a dejar el video. Chao, chicos. Bueno, y termina entonces de esta manera la historia de Yankee y el problema dentro de su bodega. ¿Qué piensan ustedes, amigos? ¿Esto se trata de una broma? ¿O realmente le está pasando algo malo a Yankee? Dejen ahora mismo su respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse a este canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau!